Los gigantes gaseosos no tienen superficie firme. Por suerte, tienen muchos satélites desde donde podríamos admirarlos de cerca. Soy Caro Ferrari y esto es Universo en una Caja. Júpiter es el planeta más grande de todos, tanto que en su tormenta más famosa cabe nuestro planeta entero. Sus cinturones de radiación son enormes, no podríamos acercarnos mucho sin extrema protección. Europa es uno de los cuatro satélites descubiertos por Galileo, griso, agrietado y cubierto de hielo. Se tienen evidencias de un océano en su interior. Además de la radiación y el frío, tendrías que tener cuidado con los temblores y los géisers. Caminar por Europa se sentiría similar a nuestra luna. Su gravedad es el 13% de la nuestra. Sin atmósfera, el cielo es transparente y podés ver el resto de los satélites de Júpiter. Danímedes, el más grande, aparecería una vez cada dos días europeos, siete de los nuestros, mientras que Io lo haría dos veces al día. Imaginate las fotos que podrías hacer. Suscríbete al canal para más videos como este.